aleluya gloria a dios que nuestro señor jesús les siga bendiciendo grandemente en esta mañana mis hermanos aleluya sigamos adorando el nombre de nuestro señor jesús aleluya estamos invitados a una fiesta hermosa sublime y tan gloriosa que no habrá otra igual las bodas del cordero de cristo con su iglesia ferozmente se acerca yo listo quiero estar aleluya 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 De ricas bendiciones, y hermosos galardones, y nuestras aflicciones, podamos olvidar. Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo, aleluya, el Señor, es mi pastor, nada, me faltará, el Señor, es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará, mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor, de su nombre, el Señor, es mi pastor, nada, nada, me faltará, que el Señor, es mi pastor, nada, me faltará, el Señor, es mi pastor, en pastos delicados, Él, Él, me hará, descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, con fortaleza, con fortaleza, con fortaleza, mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor, de su nombre, Señor, el Señor, el Señor, es mi pastor, nada, me faltará, el Señor, el Señor, es mi pastor, nada, me faltará, nada, me faltará, nada, Nada, me faltará, nada, me faltará, nada, nos faltará. Aleluya, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesús les siga bendiciendo grandemente en esta mañana mis hermanos, amén, amén. Gloria a Dios.